¿A ti te parece que estas son horas de pasear con este sol? No creo que a ninguno de los dos nos asuste el sol de Andalucía. Asustarnos no, pero quemarnos como si fuéramos forasteros, sí. A mí me gusta mucho. Algunas veces hasta me doy baños de sol. ¿Dónde? En la playa, en Sanlúcar. Ah. Bueno, Antonio, por fin, ¿cuándo nos vamos? Te marchas tú si quieres, yo me quedo en Córdoba. Pero estás loco, ¿y los contrato? Lo recibes, yo he dicho que esa mujer ha de ser mía y no me voy sin conseguirlo. De mí no se ríe ninguna hembra. Pero...